El asesoramiento o terapia no directiva se centra en los siguientes cinco aspectos. Es un enfoque humanista y el concepto principal es que las personas son dignas de confianza, ingeniosas, capaces de autocomprenderse y autodirigirse, capaces de hacer cambios constructivos y capaces de vivir vidas efectivas y productivas. El enfoque centrado en la persona se centra en que el cliente o usuario sea capaz de desarrollar una mayor comprensión de sí mismo en un entorno, autoexploración y mejora del concepto de sí mismo. La autoexploración es este contexto. Significa mirar tus propios pensamientos, sentimientos, comportamientos y motivaciones y preguntarte por qué. Es buscar las raíces de lo que somos. Dar respuesta a todas las preguntas que tenemos sobre nosotros mismos. Para que el proceso de coaching tenga éxito también se centra en la calidad del coach, que necesita una capacidad de comprensión enfática y sin prejuicios. El coach o entrenador no ofrece consejos, direcciones o intervenciones. Es importante tener claro que en su forma más pura la falta de dirección se aplica tanto al contenido de la conversación como al alcance de la misma. Lo que lleva tanto al coach como al cliente a una relación que le permite al usuario resolver sus problemas y le ayuda a ser capaz de hacer cambios por sí mismo. Todo esto se basa en la responsabilidad del usuario o cliente por su propia vida. Como sabemos, por la teoría de la personalidad, la forma no directiva o centrada en el usuario de influencia humanística tiene varios conceptos clave. Lo más importante son los siguientes. Auto-actualización. La gente tiene la tendencia a trabajar hacia la actualización. La auto-realización se refiere a un desarrollo completo. Ocurre a lo largo de toda la vida a medida que el individuo trabaja hacia el objetivo intrínseco, la auto-realización y la realización, lo que implica autonomía y auto-regulación. La condición de la palabra se refiere a mensajes críticos y de juicio de personas importantes que influyen en la forma en que el individuo actúa y reacciona ante ciertas situaciones. Cuando un individuo tiene condiciones de valor que se le imponen, la distancia entre el yo real y el yo ideal es grande, lo que significa que hay una incongruencia. Además, si el individuo está expuesto a ambientes sobreprotectores o dominantes, también puede indicar un efecto negativo en su propia imagen. Persona en pleno funcionamiento. Según Rogers, son capaces de auto-actualizarse. Cuanto más cerca se encuentre la imagen de sí misma y la imagen de sí misma ideal, más congruente o consistente es la persona en el sentido superior de la autoestima de la persona. Perspectivas fenomenológicas. El enfoque en el que la visión se centra en los informes directivos de la experiencia del individuo y de su propio mundo. Carl Rogers declaró seis condiciones suficientes que son necesarias para un cambio. Primero, contacto coach-cliente. Debe existir una relación entre el cliente y el coach y debe ser una relación donde la percepción de cada persona tiene del otro sea importante. Segundo, la incongruencia del cliente. Existe incongruencia entre la experiencia y la conciencia del cliente, es decir, entre el yo real y el yo ideal. Tercero, congruencia con el terapeuta. El coach es congruente dentro de la relación terapéutica. El coach está impoducrado, no está actuando. Cuarto, la mirada positiva e incondicional del coach. El terapeuta acepta al usuario incondicionalmente sin enjuiciarlo. Esto facilita una mayor autoestima en el usuario, ya que puede empezar a tomar conciencia de la experiencia en la que otros distorsionan su visión de autoestima. Quinto, la comprensión empática del coach. El coach experimenta la comprensión empática del marco de referencia interno del usuario. Sexto, la percepción del cliente. El usuario percibe al menos en un grado mínimo la mirada positiva e incondicional del coach y su comprensión empática. Rogers afirmó que el factor más importante para el éxito de los coaches es el clima relacional creado por la actitud del coach hacia su usuario. Y especificó tres condiciones, concurrencia, consideración positiva y empatía. Todos los aspectos que mencionamos en las dispositivas enterares nos llevan a la pregunta, ¿qué significa en particular el proceso de coaching no directivo? Veamos la distinción entre el enfoque directivo y no directivo. El coach no directivo, el individuo es el experto. Ellos establecen la agenda. El coach le ayuda a pensar en esa agenda y luego aplica su propia experiencia para lograr los resultados. El coach no directivo es facilitador. Se basa en el aprendizaje reflexivo y la resolución estructurada de los problemas. El coach directivo, por el contrario, establece objetivos para el individuo o grupo, sugiere estrategias para alcanzarlo, identifica recursos, monitoriza el desempeño del individuo o grupo y le da retroalimentación. El coach es un experto y le dice al individuo lo que tiene que hacer. El coaching no directivo tiene un fuerte enfoque en ayudar a la persona a superar actitudes y suposiciones autolimitantes. La hace cuestionando estas actitudes y suposiciones en el contexto de la resolución práctica del problema. Sin detenerse en por qué el cliente ha hecho algo, el coaching no directivo ayuda al usuario a reconocer como una suposición en lugar de un hecho y a ver más allá del mismo. Mostrar a una persona que es capaz de resolver problemas proporciona evidencias concretas de su capacidad de explorar y desarrollar. El proceso se puede dividir en cuatro fases. Una entrevista inicial, que implica la construcción de relaciones, la clarificación de situaciones, la clarificación de requisitos y la posibilización de primeros auxilios psicológicos. Una cita, implicando la explicación, definición de la regla del juego, netas y objetivos. Un proceso posterior, con comprensión de la situación, una retroalimentación sin prejuicios y un fomento de la autopopulación. Y una entrevista final, implicando un examen en contra de la transferencia, así como un mayor aumento del número de contactos. El tipo de ayuda puede reflejarse, entre otras cosas, en varias técnicas de coaching no directivo, como por ejemplo, la escucha atenta. Para ser útil, el entrenador necesita entender al cliente. El coach gana esa comprensión prestando atención a lo que está diciendo el cliente. Una escucha atenta requiere que el coach suspenda sus vicios, deje al lado cualquier agenda, incluyendo sus agendas de ayuda y cuestione sus propias suposiciones. El interrogatorio intencional no directivo, no crítico. En el coaching, lo directivo, en tanto una extensión como un desarrollo de la escucha activa, no es directriz ni juzgadora, pero siempre tiene un propósito. Su único objetivo es ayudar al usuario a alcanzar el objetivo. Para ello, las preguntas se centran en lo que el usuario necesita hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. El cuestionamiento ayuda al usuario a hablar de lo que está tratando de hacer a alguien que tiene un interés genuino en su éxito. Desafío constructivo El reto constructivo ayuda al usuario a seguir adelante. Puede ir desde pedirle al cliente que identifique más opciones o reconsiderar el significado de la experiencia hasta reenfocar al usuario en su objetivo o pedirle cuentas por un compromiso que ha asumido. Aseguramiento y afirmación del fomento de la confianza Combinando la escucha atenta y la cuestionamiento intencional no directivo, no crítico, con el desafío constructivo, el coaching no directivo tranquiliza y afirma al cliente lo que tiene dentro de sí para lograr su objetivo. Cuando el cliente expresa dudas sobre sí mismo, el coach ofrece tranquilidad, expresando explícitamente su confianza en la capacitación del usuario. Entrevistas motivacionales Que pueden dividirse en cuatro pasos Involucrar, enfocar, evocar y planificar Reestructuración cognitiva La reestructuración cognitiva implica cuatro pasos Identificar las condiciones problemáticas conocidas como pensamiento automático Que son visiones disfuncionales negativas del yo Identificar las instrucciones cognitivas en las técnicas de apoyo Discutar lo racional de las tecnologías de apoyo con el método socrático Y desarrollar una refutación racional a dichas técnicas de apoyo A asking qué nos help worken a ayudar a darle con los beneficios con el método sobo Amén A